El problema no es ni siquiera electoral, porque a Evo Morales no le están dando un solo golpe de Estado, le están dando dos golpes de Estado, a Evo Morales y al pueblo boliviano. Evo Morales hoy está ejerciendo la presidencia de la República luego de un triunfo con más del 61% de los votos. Hoy la está ejerciendo. Hoy, que tenía que entregarla en el mes de enero, o sea, le están dando ese primer golpe. Y el segundo golpe de Estado lo están dando para el cargo que debía ejercer a partir del mes de enero. A partir del mes de enero. Y la gente dirá, no, lo que pasa es que Evo se fue. Bueno, Evo, no, se fue. Evo sigue siendo el presidente de los bolivianos. Ese es el presidente que nosotros reconocemos, de las bolivianas. Es un golpe de Estado. Así fue aquí, en Venezuela. ¿Quién no se acuerda aquí en Venezuela? ¿Recuerdan aquel señor en Benevisión, entrevistado en Benevisión por... Ese señor no, ahí estaba, un señor, y estaba el asesino de Leopoldo López. No, hicimos las reuniones previas en tal lugar, yo estaba en tal lado, grabamos tal cosa en tal cosa, se fue el 12. Y el 13, yo no estaba ahí. Yo no sé nada de eso. A mí que no me metan en eso. No asumen su responsabilidad, son cobardes. Muy cobardes. Extremadamente cobardes. Y ahí es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Están sacando un presidente legítimamente electo por un pueblo. Están violentando la voluntad de un pueblo que decidió que Evo Morales es su presidente y ha sido el mejor presidente de Bolivia en toda su historia. Desde los tiempos de Antonio José de Sucre. Sin ninguna duda. Que esta vez redujo la pobreza extrema de 38 a 15, el desempleo de 8 a 4, duplicó el presupuesto de salud, subió la esperanza de vida de 64 años apenas a 71, aumento del PIB en 327%, redujo a la mitad la deuda. Eso no se lo perdonan. Y no le perdonan que sea indio. No le perdonan que además de ser indio, jamás haya renunciado a sus orígenes. Nadie lo vio aburguesado. Nadie lo vio cambiando su forma de ser, de vestir, de andar, de compartir. Al contrario, siguió siendo el mismo Evo Morales. Sigue siendo el mismo Evo Morales con su nobleza. Difícilmente hay un ser humano con la calidad humana, valga el término de Evo Morales. Lo que nosotros decimos es un tipo bueno, sin maldad. Pero además de eso, cuando le dan el golpe de Estado a Evo, castigan a un pueblo. Castigan a un pueblo. Y hoy día están masacrando al pueblo de Bolivia en las calles y nadie de la comunidad internacional de estos que propiciaron el golpe de Estado dice nada. Nadie. ¿Por qué Estados Unidos no reconoce a Evo Morales como presidente? ¿Por qué no se lava la cara Estados Unidos? La Unión Europea, y saca una declaración que diga que el presidente de Bolivia es Evo Morales porque él está en ejercicio de su cargo, al menos hasta enero. Y yo insisto, la duda no es si Evo Morales ganó o no ganó las elecciones. Es si la ganó con más de 10 o con menos de 10. De ventaja, de ventaja, de 10 puntos porcentuales, de ventaja. Esa es la discusión. No si las ganó o no las ganó. ¿De por qué el golpe de Estado? Se estaba haciendo una auditoría. Si la auditoría, ya Evo había manifestado que si era menos de 10, la auditoría los resultados daban, menos de 10, él se sometía a la segunda vuelta. A ellos no les interesan las elecciones. Y de ahí vienen las lecciones que hay que aprender. Esa es la derecha actuando. Esa es la derecha que aquí en Venezuela habla de elecciones justas, libres. Ustedes saben lo que significa elecciones justas, libres, ¿no? Que las ganen ellos. Si no, nunca será justa ni libre. La única manera es que las ganen ellos. Esa es su posición histórica. Histórica. Ahora, nosotros le debemos recordar a la derecha que buena parte de ese camino ya nosotros lo hemos recorrido. Ya nosotros lo hemos recorrido. Y ayer nuestro compañero hermano presidente Nicolás Maduro, presidente de todos los venezolanos y todas las venezolanas, electo en el año 2018 en elecciones libres, transparentes, democráticas, universales, directas y secretas. Nos llamó a la movilización. Nos llamó a la movilización nacional. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela ya está activado. Ya en este momento, en Puente Llaguno, hay una cantata y vigilia por la paz, por la vida, pero sobre todo contra el fascismo. Contra el fascismo.